El tiempo de Casanare también ha sido el tiempo de las comunicaciones, por eso nos hemos ahorrado esfuerzo para garantizar la accesibilidad a todos los públicos a través de diferentes canales para que la gente esté bien informada sobre el impacto que causa nuestro gobierno en la comunidad. Antes en Casanare la radio era la más fuerte, con la globalización y la llegada de internet, pues obviamente también llega en las redes sociales. Nos favorece mucho tener al gobernador más joven del país en toda esta estrategia porque ha sido fácil llegar a todos estos públicos con responsabilidad, con ética y con un alto contenido que impacte a todas estas personas. En estos cuatro años, incluso con la pandemia, hemos estado originando nuestros diferentes procesos comunicacionales con alta eficiencia, transmisiones, esa cercanía con toda la comunidad para que estén bien informados y estén conectados con el gabinete departamental y todo el trabajo que ellos realizan para lograr nuestro plan de desarrollo que éste cumplir. Nuestra emisora Manare Radio, la emisora institucional, se convirtió en un canal que empodera la cultura llanera, pues su programación es académica, noticiosa y el 90% es con programación de arraigo y música llanera. Además de eso, los comunicadores externos reciben toda la información suministrada por parte de la oficina de prensa para que informen a sus audiencias y les den criterios de evaluación y transparencia de acceso a la información que genera la gobernación. Asimismo, hemos crecido exponencialmente a través de nuestras redes sociales en seguidores, lo que hace que más gente esté informada de nuestro cumplimiento.